...en la casa, hay mujeres, siempre con sus ideas. Vamos a hablar con su hombre bando, claro, como no es ella quien presta la casa, trabaja. Bueno, entonces que le digo, ¿as que si? No, 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 estamos a comidita de la acción, pero no, entonces la voy a llamar. ¿Me lo muestras de su de cámara? No, salió. No, salió sola. Vamos a buscar algo que necesita. pero ya que sacas el tema estoy muy contenta que le permita a Saroma ir a casa a visitar a Paloma pero no creo que está con su actitud es un muchacho decente y al parecer un muy trabajador así que no tengo ninguna objeción en que la visite se me va a cargar la busca después el doctor me va a cargar ¿Quieres tomar algo? No, no, estoy bien, gracias que animal pa' joder me lo he pagado me lo he pagado me lo he pagado ¿Aaah? ganas m腳 me voy a dar 15 seasonal las mamás me voy a aparecer te voy a aparecer ¿por qué no mire? ¿ ¡Ah!